Amigos y amigas de Lautaro, nosotros ya tuvimos la experiencia de un gobierno en terreno, pero hubo gente que no fue. Esta es la oportunidad para ir. El día 27 de mayo vamos a estar con más de 50 servicios públicos donde van a poder resolver sus dudas e inquietudes. También va a estar el municipio con el alcalde donde también van a poder resolver sus dudas e inquietudes. Muchas veces las personas que viven en sectores rurales dicen que es muy difícil ir a Temuco. Bueno, hoy día llevamos a los servicios públicos hacia la comuna de Lautaro. Es por eso que los esperamos el día 27 de mayo de 10 de la mañana a 14 horas en la plaza de armas de la comuna de Lautaro. En el caso que las condiciones del tiempo no nos permitan poder hacerlo al aire libre, se va a hacer en el gimnasio municipal. Recuerda, este miércoles 27 de mayo en la plaza de armas de Lautaro. No faltes. Recuerda, este miércoles 27 de mayo de 10 horas en la plaza de armas 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 Gracias por ver el video.